Viernes vamos a tener la reunión de seguridad y la conferencia de prensa en Villahermosa, el viernes, porque además voy a pasar a visitar Dos Bocas y Minatitlán el viernes. Y el sábado, qué bueno que lo señalaste, el sábado es 18 de marzo, todos al Zócalo, nos vamos a congregar en el Zócalo el 18 de marzo, les pido a todos que participen, 18 de marzo, cinco de la tarde, Zócalo, tenemos que reafirmar nuestra independencia, nuestra soberanía, recordar esa decisión histórica del general Cárdenas de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros.